Música Que oído que va a anunciar, que esto va a margar Y que un duende invita la soña Dice que últimamente, apenas separado Tengo la impresión de que va a margar Amanece tan pronto, y yo estoy tan solo No me arrepiento, pero me adiós Las estrellas iluminan, hoy te sirven de día Te sientes tan fuerte que piensas El ángel que puedo dar Un día de día Usted tiene un voto No me arrepiento, No me arrepiento, No me arrepiento, No me arrepiento, Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas, y este cuarto no para de vinguar, 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 vinguar. Tantas cosas por decir, tanta charla por aquí, si fuera posible escapar de tu hogar, no amanece tan pronto, y yo estoy tan solo, que no me arrepiento. Las estrellas se iluminan, hoy te sirven de guirar, que es quien te está fuerte, que quieras, que no me arrepiento de tu hogar. ¡Gracias! Me arrepiento de lo de ayer, como las estrellas en mi mar, hoy te sirven de guirar, que siempre es tan fuerte, que piensas, que nadie te muere todo. ¡Gracias! ¡Gracias!